Hola, hola mi gente, gracias por darle click a este video de tratarlo con Emilia y yo soy Emilia Hoy vamos a estar haciendo un treat para tu perrito y vas a necesitar dos ingredientes solamente Vas a necesitar lo que es coconut oil, que sea este, que no tenga preservativo, que sea más que eso Coconut oil, como puede ver aquí, orgánico, referido, coconut oil, que no tenga nada más que eso Vas a necesitar lo que son las blueberries, tu puedes usar cualquier marca, cualquier blueberries, eso está bien Vas a necesitar un envase, y les quiero enseñar lo que le compré a mi perrito para hacerle los treats a mi perrita Claro, si no tienes uno de estos cositos, puedes usar para hacer el hielo, ahí mismo puedes hacerlo también He estado buscando uno para enseñarle, pero como ya tengo la máquina de hielo, pues no tengo el envase de hacer hielo Pero puedes usar eso también, so, este que vamos a usar, lo compré en un market, el video que yo hice Lo ponen acá abajito, en el market que yo fui, en Nueva York, venden esto Entonces también hacen tags para los perritos Aquí la información de ellos Para que ordenen los suyos, si ustedes quieren, pueden ordenar lo que son estos cositos O pues los tags Igual lo pueden conseguir en Amazon, pero vamos a ayudarnos mutuamente Y ayudando pequeñas empresas, pequeños negocios desde su casa Para ayudar a esta familia, ¿ok? Dale Vamos a echar lo que son 4 cucharadas del aceite de coco Así El aceite de coco tiene sus beneficios para tu perrito En la descripción del video, va a tener toda la información Que se beneficia tu perrito comiendo esto y comiendo las blueberries Toda esa información, abajo en la descripción Ahora, ya que eches las 4 cucharadas de coco aquí Lo vamos a meter en el microondas porque lo necesitamos derretido Bueno, ya derretido, lo vamos a echar en un envase En otro envase para poder echarlo en lo que es esto aquí Y claro, esto, como pueden ver, lo enjuague Y fácil y sencillo, vamos a echar las blueberries aquí Vamos a enjuagar las blueberries que vamos a usar Ponemos en diferentes áreas que ustedes quieran ponérselas O sea, ponérselas en la esquinita Yo voy a ponerle dos en cada treat Y echamos lo que es el aceite de coco Tuve que derretir una cucharada más Son total para este envase, son 5 cucharadas De lo que es el aceite de coco En el freezer por dos horas Yo lo voy a dejar ya toda la noche porque ya es tarde Este, eso ya mañana se los muestro Algo sí que les tengo que decir Cuando vayan a hacer esto Traten de ponerlo desde una vez en un plato Porque ahora mismo lo estoy alzando Se me hace un reguero Para que ustedes no pasen por eso Póngalos en un plato antes de poner el aceite adentro Muy inteligente de mi parte Ok, y así se ven cuando ya está congelado Mira, con este envase salen bien rapidito Miren que lindo Sit, good girl No te lo va a quitar, niña Y ahí está disfrutándose de su snack No te lo va a quitar